This is Sir Ben Sacks Un corazón ardiendo, quemándome por dentro Y los recuerdos no volverán Una tarde nublada, el frío en tu mirada Que me congela no puedo más Yo no pedí sentir tus besos, yo solo pedí salir ilenso Vete por favor, que esto ya se acabó No quiero vivir con esos miedos, siempre volando a ras del suelo Libre con un amor, que disfrute mi calor Hoy tú me ves sonriendo, disfrutando del tiempo Y tú quieres regresar Hoy veo tu mirada, pero me parte el alma En no poderte contestar Yo no pedí sentir tus besos, yo solo pedí salir ilenso Vete por favor, que esto ya se acabó Te amo, te quiero, pero no puedo volver a ser hermoso y profundo sueño He podido despertar y hoy quiero luchar Oh 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 Yes yo Y es que tú siempre vas a estar en mi corazón y en mi mente Baby, pero lo nuestro ya no funciona Escúchalo bien, de sus palacios Te amo, te quiero, pero no puedo verte Yo ya no te necesito en mi vida sin que verte Aunque esto ha terminado, sigues en mi mente Recorre tu camino, te deseo mucha suerte Te olvidaré, te lo juro, eso te no por seguro Pues cada día procuro Vivir sin tu calor, sin tus besos en este mundo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.